Duelo por equipos extremo. Pueden disparar. Duelo por equipos extremo. Pueden disparar. Duelo por equipos extremo. Duelo por equipos extremo. Duelo por equipos extremo. Duelo por equipos. Duelo por equipos extremo. ¡No! 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 Black o Cerberus eliminados Ataque con Hellstrung negativo ¿Qué ha sucedido? Baja de Cerberus ¡Gracias! 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 Tal y como esperaba. ¡Buen trabajo! ¡Gracias! Gran combate muchachos Gracias.